Seguimos aquí en Next Noticias desde el estudio también analizando con diferentes personalidades del acontecer nacional lo que está sucediendo en la asamblea el día de hoy y a mi derecha me acompaña Richard Morales él es dirigente del Frente Amplio por la Democracia, politólogo y una persona reconocida que a mí me llama mucho la atención porque tienes una educación norteamericana y estás aupando a la izquierda criolla pero la pregunta es ¿volverá a la asamblea a la izquierda en este país? ¿volveremos a ver a Víctor Floresio hoy día, a Dimitrio Porras? Yo creo que es muy posible que en el futuro cercano tengamos una representación significativa e importante de los sectores populares dentro de la asamblea nacional, de sectores que representen los intereses del pueblo de los trabajadores, de los profesionales de este país, de los campesinos y creo que daremos un giro decisivo en la medida que la crisis en la que se encuentra Panamá se profundiza cada vez más y el pueblo se da cuenta que ya no puede seguir confiando en esa élite para que lo gobierne sino que tiene que asumir ella misma el poder sobre su destino Hablando de los intereses del pueblo, vemos que ningún partido parece tener cohesión ahora mismo ahí está la asamblea, ¿cuál es la opinión desde el FAT de lo que está sucediendo? Creo que ningún partido demuestra cohesión porque ninguno representa nada excepto sus propios intereses no representan una ideología que pueda orientarlos, un proyecto de país y eso hace muy difícil que los diputados en este caso asuman líneas coherentes simplemente están a la espera de ver qué les ofrecen, qué tipo de prebendas van a recibir para de esa forma definir quién van a apoyar o cómo van a moverse esa incoherencia de que está carcomiendo a los partidos políticos es la misma corrupción que está acabando con del Estado que ya lo abarca prácticamente todo y la ciudadanía siente eso porque no se siente representada por los partidos ni por los diputados y los diputados y los partidos tratan a los ciudadanos como clientes, no como representados y eso hace muy difícil que los partidos puedan hablarle a los ciudadanos más allá de lo que puedan ofrecerle y lo que vamos a ver en la asamblea es una demostración de estos diputados que van a estar vendiéndose al mejor postor que en este caso como en la mayoría es el Ejecutivo Ahora, hablando del Ejecutivo, el Presidente de la República tiene la oportunidad o no con su discurso de darle un rumbo a su gobierno que de alguna manera ha dado tumbos desde el primer día ¿Te esperas que esto va a suceder o vamos a volver a tener el discurso de Alicia en el País de las Maravillas? Yo creo que vamos a ver un discurso que va a tratar de hacer apología de lo que no ha hecho en su gobierno de la poca gestión que ha tenido durante estos tres años y él va a intentar prometer que lo que va a culminar o a hacer en estos dos años que quedan de cara a las elecciones Creo que vamos a ver un discurso de promesas y un discurso donde va a empezar a perfilarse al 2019 a sus candidatos y sus proyectos Pero creo que lo principal va a ser un discurso donde va a ser apología va a tratar de justificar el fracaso de su gobierno y tratar de convertir uno que otro hecho que tiene muy poco que ver con lo que ha hecho en alguna especie de victoria o logro ¿Es posible que el partido panameñista esté buscando un plan B en algún sector del PRD para apoyarlo para la próxima candidatura previendo que si sale en el gobierno se les puede complicar la cosa? Sí, pero por un lado es evidente al pueblo panameño de que este gobierno ha fracasado ha fracasado en sus principales promesas y que hemos visto una continuidad de ese colapso y deterioro progresivo que ha estado sufriendo Panamá y creo que el gobierno actual para proteger sus intereses y proteger los intereses de sus donantes de campaña y de los poderes económicos que representa va a buscar cómo acomodarse y seguramente va a ser con alguna figura, muy posiblemente como bien dices del PRD o algún tipo de figura independiente van a buscar cómo acomodarse para que aquellas personas, el poder económico que ellos representan puedan tener la certeza de que van a poder continuar manteniendo sus negocios dentro del país Hay muchos que dicen que gran parte del fracaso del presidente Varela es que nunca encontró un equipo y que improvisó un gobierno ¿Es posible que estemos de cara a lo mismo? ¿El 2019 nos esperará con algún proyecto político que sí recoja lo mejor del país y lo echa adelante? Yo creo que el gran problema más allá del equipo, de las capacidades, las personas que lo rodean era simplemente a quien respondía y el gobierno de Juan Carlos Varela siempre respondió a esa élite panameña que ha estado saqueando Panamá ya por décadas y al responder a esa pequeña élite y a sus intereses era prácticamente imposible que se dedicara a tratar de cambiar los temas urgentes que nos están afectando esas reformas de Estado, reformas en la educación, en la salud tenemos un seguro social que está a punto de colapsar un sector agro que está desapareciendo y en vez de enfocarse en estos temas y en esas transformaciones urgentes que requería Panamá prefirió simplemente responder a los intereses de los sectores que le donaron en la campaña y a los que él responde, esos sectores de la pequeña élite pero creo que el pueblo panameño está consciente de eso porque lo está sufriendo en carne viva ese deterioro del país porque esos deterioros, esos colapsos sistémicos afectan sobre todo a los más pobres, a quienes están en una situación de mayor precariedad y eso hace que se vaya desarrollando una conciencia una conciencia en nuestro pueblo que requerimos una transformación profunda en nuestro país donde podamos poner esas riquezas al servicio no de unos pocos a los que representa la partidocracia sino de todos, de todo el pueblo panameño Richard Morales nos va a seguir acompañando durante la mañana para analizar lo que está sucediendo en la asamblea él es politólogo y dirigente del Frente Amplio por la Democracia y Richard, el gobierno, como lo acabas de escuchar insiste en tener las redes sociales como su enemigo y la transparencia como un espectáculo este es el gobierno que supuestamente había dicho que, bueno, la rendición de cuentas, hacen un show que era el gobierno de la honestidad y la transparencia vemos lo que vemos mi pregunta es si ya no es el momento de redefinir el Estado viendo el espectáculo que estamos por presenciar en la Asamblea Nacional donde los partidos han quedado todos dispersos y todo se va a tener que replantear a partir del lunes es el momento de refundar el Estado ¿basta con revisar la Constitución o hacer una nueva Constitución para reenrumbar por el camino correcto al país? No, definitivamente nuestro Estado ha alcanzado un nivel de descomposición y de corrupción que lo hace completamente disfuncional ninguna de las instituciones del Estado ni el órgano judicial, ni el legislativo, ni el ejecutivo está en capacidad de cumplir con sus funciones más básicas simplemente se han vuelto unos espacios a donde llegan los partidos a donde llegan las figuras a tratar de apropiarse de los recursos del país para acumular riqueza a costa de todos nosotros es claro que necesitamos urgentemente una refundación de la Nación de que las reformas ya no son suficientes este gobierno se había comprometido con una reforma institucional para garantizar eso que indica la transparencia, la rendición de cuentas faltó a esa promesa faltó rápidamente a esa promesa de algún tipo de reforma institucional o de una constituyente paralela que igual no es una constituyente real y lo que necesitamos en Panamá para refundar el país es una constituyente originaria una constituyente que nazca del pueblo porque lo que no podemos permitir es pensar que podemos cambiar la constitución pero cambiándola a través de una imposición desde arriba ¿Pero cómo es eso de que es algo que nazca del pueblo? ¿Eso cómo se come? Eso tiene que venir de un pueblo que se organiza se organiza para tener el suficiente poder organizándose en todos los sectores de la sociedad para poder desbordar a las instituciones que existen actualmente y poder superar a la élite que actualmente concentra y domina este país porque el gran peligro sea que la élite en Panamá intente imponernos una nueva constitución desde arriba y de esa forma tratar de evitar que el pueblo participe en la creación de su propia constitución porque la idea de una nueva constitución es que refleje las preocupaciones del pueblo panameño que responda a sus inquietudes y que sea el propio pueblo en la diversidad de sus sectores que pueda construir o darse una nueva ley que verdaderamente responda a sus propios intereses y lo principal de eso sea claro una constitución que le garantice poder al pueblo para participar en las decisiones para que pueda así supervisar de manera permanente a los gobiernos para que estos no puedan salirse de control y que asegure que los recursos del país puedan ser distribuidos con equidad entre todos para garantizar los derechos de todos los panameños Pero esta reconstrucción necesita de los jóvenes y las redes sociales, el contenido de las redes sociales actualmente nos demuestra que los jóvenes cada día se alejan más de los contenidos políticos y se alejan de los partidos políticos son muy pocos tú lo sabes los jóvenes que están preocupados y metidos militando en política en Chile ya sucedió que los jóvenes se apartaron y entraron por los sectores de la izquierda pero la izquierda en Chile ha decepcionado y parece que va a volver la derecha al gobierno entonces esos modelos de reacomodo ideológico no se podrían repetir en Panamá no podría suceder que venga un candidato que llama a los jóvenes y por la forma en que está configurada el Estado actualmente si no se replantea bien termine decepcionando Yo creo por un lado que los jóvenes en Panamá se preocupan por la política se preocupan por el rumbo del país pero se sienten decepcionados con lo que ven se sienten decepcionados con partidos que no ofrecen nada que no tienen coherencia que no tienen principios y mantiene una distancia pero siguen participando a través de las redes precisamente esas redes que algunos critican es uno de los pocos espacios que si aprovechan los jóvenes para lanzar críticas para plantear propuestas porque se ha enfrentado a partidos, a gobiernos, a una élite que no le escucha que no escucha esa juventud y creo que lo que estamos viendo es una juventud que está empezando a tomar cada vez más brigo que está empezando a creer un poco más en sí misma, en sus capacidades una juventud que se está indignando y eso puede convertirse en una fuerza importante en este país una fuerza que despierte y que plantea esa transformación porque la transformación tiene que venir de una nueva generación de panameños que están insatisfechos con lo que estamos viviendo y que quieren un mejor país para ellos un mejor país para su generación y que no pueden permitir que este país se hunda eso implica que la juventud tiene también una enorme responsabilidad es la generación que tiene la responsabilidad de salvar a Panamá del colapso a lo que lo ha llevado la élite panameña que ha creído que puede saquear de manera infinita a este país sin pensar que van a haber consecuencias las consecuencias del momento cuando llegamos a ese colapso y hay una explosión social una explosión social que sin duda va a afectar más a los más pobres ¿Ves una explosión social en Ciernes? Si no se toman medidas decisivas en el corto y mediano plazo definitivamente el colapso de los servicios públicos fundamentales que tiene que ofrecer el Estado para garantizar las condiciones de vida digna a todos los panameños si el Estado no asume el compromiso de transformarse, de regenerarse para poder ofrecerle esas condiciones a todos los panameños definitivamente nos vamos a acercar a un abismo y un abismo que y esto es lo preocupante siempre ese abismo siempre lo sufren más los más pobres, los más desprotegidos quienes están en una situación de mayor precariedad yo veo decisivamente una juventud que está despertando una juventud que tiene la capacidad de levantarse para transformar su país y esa juventud está cobrando conciencia la necesidad que hacerlo yo tengo una enorme esperanza de que nuestra juventud no solo está en la capacidad de levantarse para recuperar Panamá sino que va a poder hacerlo posicionándose del lado de la justicia es decir, del lado de los derechos del pueblo y no del lado de esa élite que ha estado saqueándonos por tanto tiempo Richard Morales, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Next Noticias y bueno, vamos a seguir comentando lo que está sucediendo aquí en la mañana Richard Morales, él es miembro del Frente Amplio por la Democracia es politólogo y nos ha acompañado en la mañana de hoy así que vamos a seguir aquí en Next Noticias Gracias por ver el video